Secretario, sírvase a informar el punto único del orden del día. Decreto constituyente de acciones en defensa de la paz, la democracia, la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. Yo voy a invitar a la tribuna de oradores al constituyente Diosdado Cabello para que se dirija a la plenaria de esta Asamblea Nacional Constituyente. Muy buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras, hermanos, hermanas constituyentes de toda esta hermosa patria. Hoy, 23 de enero, ficha que nos recuerda a nosotros, nos debe recordar todos los días, no lo que celebró o se celebró durante la Cuarta República, que tenía que ver con el fin de la dictadura, nos tiene que recordarnos una de las más grandes traiciones que se le han hecho a un pueblo valiente, un pueblo que salió a la calle a luchar por un ideal, ideal de libertad. Cayó la dictadura, pero también se dio o dio lugar a una de las más grandes traiciones que se le ha hecho a un pueblo en el mundo, al pueblo de Venezuela. Que esa sea la última traición a nuestro pueblo, que no haya más traiciones. Que el espíritu unitario sea el que nos convoque, el que nos convoque a la unidad revolucionaria. Y hoy hemos querido, hemos solicitado a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a su Junta Directiva, a quienes saludamos con todo nuestro afecto, plantear, hacer planteamiento de un punto que consideramos fundamental de cara a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos cinco años. Digo cinco años, que es el tiempo que tiene el compañero Presidente Nicolás Maduro, casi al frente de la Presidencia de la República. Lo que le hicieron al Comandante Chávez durante el tiempo que gobernó el Comandante Chávez, lo repitieron con Nicolás Maduro y probablemente con más saña, con más odio, el odio acumulado de los mismos que acabaron con un pueblo el 27 y 28 de febrero, que masacraron un pueblo, los mismos que el 11 de abril del año 2002 dieron un golpe de Estado y se excusaron detrás del yo no fui. Los mismos del año 2014, 2015, 2017, de las guarimbas, de los muertos, de los seres humanos vivos, quemados, en medio de una violencia convocada por sectores de la derecha. Ante todo eso, nuestro Presidente ha venido insistiendo en la convocatoria de un gran diálogo nacional, un diálogo que incluya a todos los venezolanos y las venezolanas, a esa oposición que se ha incluido. Desde el mismo momento que ganó la Presidencia de la República, los invitó al Palacio de Miraflores. Cada invitación al Palacio de Miraflores o a reuniones, era respondida con más agresiones. Unas de 400 llamados ha hecho al Presidente Constitucional Nicolás Maduro al diálogo. ¿Para qué? Para trabajar por la paz de este país, para llegar a un acuerdo mínimo de convivencia. Un acuerdo mínimo de convivencia. Desafortunadamente, esa oposición tiene otra agenda y sus jefes le imponen una agenda de obligatorio cumplimiento para ellos seguir financiándolos. ¿Quiénes son sus jefes? Nosotros no estamos luchando con los fascistas de aquí. Nosotros estamos luchando contra el imperialismo, imperialismo rapaz, un imperialismo que cree en su supremacía, que es extremadamente racista, que persigue, que se ensaña, que comete agresiones contra los pueblos bajo los argumentos más absurdos. Y Venezuela no ha escapado de eso. Venezuela es hoy, como nos lo dijo nuestro comandante, vanguardia. Vanguardia. Las miradas del mundo están puestas sobre Venezuela. Hemos aguantado y hemos resistido. Y nosotros tenemos que convertirnos los venezolanos y las venezolanas y este hermoso proceso es un ejemplo para los pueblos del mundo que nos observan en el día de hoy. Y nos observan desde todas partes del mundo, inclusive desde los centros imperiales. Como la posibilidad de un mundo distinto, un mundo que no esté supeditado a los caprichos o a las decisiones que tomen los imperialistas. Esta semana, un nuevo capítulo, sanciones, aplicaron sanciones a Venezuela. Y debo decirlo de esa manera, porque no se trata de sanciones contra ninguna persona en particular. Si no sanciones contra la patria, tratar de cercar a Venezuela. ¿Quiénes? Bueno, naciones cargadas de una altísima inmoralidad. Naciones que acompañaron a los genocidas, que destruyeron Irak y causaron más de un millón de muertes. Recordemos a Aznar decir que él tenía pruebas contundentes de las armas de destrucción masivas en Irak y luego decir, cualquiera puede equivocarse. Recordemos, un millón de personas. O la destrucción de Libia, en que está convertido Libia ahora. Destrucción de Siria y los ataques contra Siria. Y contra cualquier pueblo del mundo, Panamá, aquí mismo, Guatemala, África, la tienen destrozada. Son ellos, esa comunidad europea, son los responsables de lo que ocurre en el Mediterráneo. Ayer mismo, 57 personas en un barco. Fueron interceptadas en alta mar y son devueltos. No hay opción. Ellos van a hablar de derechos humanos. Ellos van a sancionar a Venezuela por derechos humanos. Entonces caen en el plano de... No sé si el término es adecuado desde el punto de vista diplomático, pero desde el punto de vista constituyente sí, en la ridiculez. En la ridiculez. De sancionar, por ejemplo, para que vean que no es contra una persona en particular, sancionar a nuestra querida y admirada Tibisay Lucena por convocar a elecciones. Bueno, una sanción de ese tipo debe llenarnos de mucha satisfacción por la causa y de dónde proviene y las causas, y qué la originó. No hay otra cosa sino la subordinación absoluta de la Comunidad Europea a los designios del imperialismo. En pleno diálogo, proceso de diálogo, se trasladó a España el señor Tomás Chanón y declaró inclusive que iba a pedir sanciones contra Venezuela. En pleno proceso de diálogo. ¿En verdad quieren dialogar? No lo quieren. ¿Nosotros nos vamos a desistir de seguir llamando al diálogo o no? Porque nosotros quisiéramos un debate para discutir con ellos. Ellos no quieren discutir, ellos quieren acabar con el régimen, como dicen ellos, con la revolución, que nosotros capitulemos, que nosotros nos rindamos, que le demos espacio para que Venezuela sea gobernada por uno de ellos o por una de ellos. tan fácil que es ganar elecciones, ¿verdad? ¿Cuántas elecciones ha habido aquí? 24. ¿Cuántas? 24. Facilito ganar elecciones. Nosotros acudimos siempre a la sabiduría popular. A que sea el pueblo el que decide. Aquí en Venezuela no decide el imperialismo norteamericano. Aquí en Venezuela no decide la Unión Europea. Aquí en Venezuela decide el pueblo. El pueblo. Y estamos aquí reunidos en esta Asamblea Nacional Constituyente como ejercicio supremo de ese poder del pueblo. Poder constituyente original. Y por eso atendemos el llamado a esta Asamblea Nacional y quisiera leer este decreto y hacerle una propuesta a esta Asamblea Nacional Constituyente para hacerle una propuesta que tiene mucho que ver con nuestra patria, con nuestro amor por esta patria. considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente. Con el objetivo de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público. Considerando que poderes imperiales y poderes fácticos al margen de la ley internacional han desatado una campaña sistemática de odio contra el pueblo venezolano, mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras psicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra. Considerando que los Estados Unidos de América y la Unión Europea han impuesto ilegítimas e ilícitas sanciones coercitivas y unilaterales violatorias del derecho internacional con miras a procurar un cambio de gobierno y modelo de desarrollo en Venezuela, afectando la progresiva evolución del Estado de derechos humanos de inclusión, justicia e igualdad. Considerando que la oposición venezolana se retiró de la mesa perdón, este no es, sí es de la mesa de diálogo alegando excusas fútiles desatendiendo más de cuatrocientos llamados del Jefe de Estado y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a un diálogo franco y productivo con la finalidad de alcanzar un acuerdo para la convivencia pacífica y democrática en nuestra patria, contando con facilitadores como facilitadores con el Presidente de la República Dominicana Dalino Bedina, el expresidente del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y cancilleres de distintos países. Considerando que la oposición venezolana atendiendo un guión de factura extranjera para justificar y facilitar la intervención extranjera, ha boicoteado los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias políticos e ideológicas pretendiendo imponer a través de la violencia un neocoloniaje vergonzoso. Considerando el alto compromiso del pueblo venezolano con los valores y principios de la República Bolivariana de Venezuela, de la paz, la democracia, la independencia y la soberanía nacional, demostrado con su masiva y creciente participación en los últimos procesos electorales realizados en el país y convocados por la Asamblea Nacional Constituyente en defensa de la tranquilidad y el beneficio del pueblo venezolano. Considerando invocando el espíritu democrático y libertario de la Unión Cívico-Militar que hace 60 años se alzó contra una sangrienta dictadura. Considerando que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los demás procesos electorales realizados desde su instalación ha permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación de procesos democráticos que permitan dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica particularmente a través de las elecciones. Decreta primero convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Aplausos! 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 día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la república. Por supuesto, corresponde al poder electoral, fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta constitución. Segundo, publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente. Dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil dieciocho, año doscientos siete de la independencia, ciento cincuenta y ocho de la Federación, y dieciocho de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, del Cieloína Rodríguez Gómez, presidenta, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González, subsecretaria. Si la... el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. Elecciones, aquí no gobierna ningún imperio. No van a venir a darnos lecciones a nosotros, o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. Este pueblo tiene toda la... el derecho de decidir su destino. Nosotros respetamos al resto de los países, y exigimos pleno respeto a las decisiones que tomemos nosotros. Y hoy, desde este espacio, veintitrés de enero, desde este espacio, digo, de tiempo, ¿no? Que nos recuerda una de las luchas a que obligó el veintitrés de enero del año cincuenta y ocho, que un grupo de jóvenes venezolanos se fueran a las guerrillas, porque no encontraron otro lugar donde exponer sus ideas, porque eran masacrados. Nosotros estamos proponiendo elecciones. Elecciones. Y hago un llamado desde aquí, a las fuerzas revolucionarias, a las verdaderas fuerzas revolucionarias, a las de Chávez, a las del comandante Hugo Chávez. A las que reconocieron el liderazgo del comandante Chávez desde un principio. A las que reconocieron la jefatura y el timón de mando dirigido por el comandante Hugo Chávez, a mantenernos en unidad absoluta de la fuerza revolucionaria. Nosotros invocamos el espíritu unitario, la fuerza unitaria del comandante Hugo Chávez y de aquel 8 de diciembre. Cuando la unidad lucha, batalla y victoria. Pero también nos dijo el comandante Chávez. También nos dijo el comandante Chávez, si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí. Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato. Un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. Pleno y absoluto, como la luna llena. No tengamos duda. Ese es el camino. Si Nicolás Maduro hubiese negociado con la derecha, ni le pararan a Venezuela. Si estuviese arrodillado al imperialismo norteamericano, ni nos vieran. Vamos en el camino correcto. Si nos atacan es porque vamos al camino correcto y vamos a vencer. Y vamos a vencer unidos, como una sola fuerza. Ahora, no vamos a tener problemas con nuestro candidato. Perdónenme que diga esto aquí, pero no vamos a tener problemas. Vamos en asambleas, trabajadores, estudiantes, mujeres, el partido, gran polo patriótico. Vamos a la calle. Y que sea una fuerza unitaria, la fuerza de la revolución bolivariana, para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. No habrá más traiciones a nuestro pueblo. No habrá más traiciones a nuestro pueblo. Habrá unidad revolucionaria, habrá patria y habrá revolución por muchos años. Por mucho tiempo. Con Chávez y en Chávez. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Someto a consideración de este pleno! No, perdón, yo no. Hay aquí unas intervenciones. Pero someto esto no solo a consideración de esta Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros somos voceros de ese pueblo, que de aquí tenemos que salir para la calle a hablar con el pueblo. Porque este pueblo tiene que salir a luchar por una patria digna. A no arrodillarnos al imperio nunca. No rendirnos. Persistir, resistir. La línea justa es... ¡Luzar a la pobreza! La línea justa es... ¡Luzar a la pobreza! Y de aquí nos vamos, al terminar la sesión, junto a nuestro pueblo, como se fue Fabricio Oveda, como se fueron en los años 60 a luchar por la patria buena. Muchas gracias, camarada. Escuchaban ustedes entonces a la convocatoria que se ha hecho desde la Asamblea Nacional Constituyente para que en el primer cuatrimestre de este año, 2018, se realicen las elecciones presidenciales. A quien invito a hacer uso de la palabra. ¿Está sacando el equipo?